Hola, buenas tardes. En la campiña de Córdoba, término municipal de Aguilar de la Frontera. Estamos en una finca de picual de 30 años, de 7 x 6 metros, creo recordar. Y estos años la poda ha sido muy conservadora. Y, pues veis, los olivos tienen las cruces muy bajas y todavía están en sus primeros ramones. Son olivos de 30 años y la finca pues tiene un problema, que vais a ver el problema que tiene. Esta es la aceituna que llevo unos años produciendo. O sea, aceituna como con guito. ¿Qué pasa aquí? Mirad el olivar, pues está sobredimensionado ya. Y los olivos no pueden, con tanta madera ni con tanta masa falia. La poda que hay que hacer aquí es reducir ramas y ranabás, pero estos olivos, como han tenido una poda estos años bastante ligera, si os fijáis, no echan ni barretas en la peana. Eso quiere decir que la savia está muy repartida, que el olivo no tiene acumulación de savia. Por eso aquí haces cortes fuertes de vida, lo que te va a pasar es que no broten. Así que lo que hemos hecho es prepararlos. Y ahora os voy a enseñar unos poquitos, pero bueno. ¿Veis? Todos los olivos, los que están sin poda, este y lo están sin poda, pues su primera rama. Los olivos están en su primera rama. ¿Lo veis? La rama es muy negra y si brota, ¿veis? Ahí tiene algo de cordón y mero, pero brota muy bajo. Y si brota bajo, ¿veis? Este está en tres brazos, tiene una altura de la cruz más o menos decente. Este, a lo menos si lo cortásemos, pues podría brotar ahí. Pero hay que preparar porque son tres ramas, las primeras de vida. Si quitamos una rama entera, pues perdemos bastante producción. Hay que preparar un poquito la rama, quitarle uno de los brazos para que la otra rama ocupe su sitio. Y ya se quita después. Además, la brotación se garantiza. Este es raro. Este es de los pocos que tiene algún gemero. A ver, veis. Y ahora veis, aquí con el propietario hemos hecho juntos unas pocas calles. Mirad, por ejemplo, este. Este tiene la cruz bajísima. A ver, tiene la cruz ahí a 40 centímetros del suelo. Pues lo que vamos a hacer, hemos pensado, dice, un olivo con dos cabezas, que no coja el vibro por dos lados. Pero estos olivos, normalmente lo que pasa es que se rajan. Digamos, las dos cabezas se rajan. Así que lo que hemos decidido es subir la cabeza aquí. ¿Veis? Subir la cabeza ahí. O sea, aquella de en medio se quitaría la siguiente corta. Y esta pata la vamos echando para afuera para que la de vida se monte. ¿Veis? Eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, cortes de renovación no hemos hecho ni uno. Lo que hemos hecho es cortes de preparación. Que son necesarios antes de ese corte de renovación. ¿Veis? Esa cruz está ahí también baja. Se le ha quitado esta zanca que molesta esta. Porque yo lo que quiero la cruz es aquí. ¿Veis? Y ya me supo la cruz. Pero poquito a poco. Esto es cuestión de años. Antes tiene que ir a la calle. Esta. Incluso esta también tendría que ir a la calle primero. Y ya se queda ahí la cruz. Esa es la idea. La corta de renovación está muy bien, pero tienen que estar los mismos preparados. ¿Veis? Ese también tiene la cruz un poquito baja. Si se ve bien. ¿Veis? Aquí está la cruz un poquito baja. Aquí está baja. Me la voy a subir aquí y le gano unos centímetros. Pues entonces, esta rama que está más horizontal, pues la tiraremos y nos subimos aquí la cruz. Con todas estas cortas, pues la salvia se va acumulando y aunque no hayamos hecho corte de renovación, alguno puede, según venga el tiempo, que empiece a desarrollar barretas. Y si no, lo que desarrolla son los temeros y los cordones. Y en las siguientes cortas voy a tener garantía de éxito. En los olivos, con poca corta los años anteriores, lo que suele pasar es que pueden fallar muchas cortas. ¿Veis? Este tenía... No me quito esta barretta. Tenía una pata muy baja. Ya le subió la cruz unos centímetros. Me ha quedado ahora medio metro. Y de aquí a unos años, la cruz va a ser esta. Lo que voy a hacer, pero ya he quitado esa zanca allí. Allí también había, por delante, con un choponato largo. Lo hemos quitado. Y luego se ha abierto. ¿Veis? Que corte de renovación gorda no se han hecho, pero lo que hemos preparado es el olivo. Os digo que corte de renovación, cuando se ve en los vídeos, cuando vemos corte de renovación, son olivos que están muy seguidos de corta. Pero olivos que están poco seguidos de corta no te puedes poner a echar palo gorda abajo. Esta, por ejemplo, la cruz está muy baja. Todo esto tiene que ir fuera. Y lo que he hecho es echar todo este brazo para afuera. Para que se me monte el olivo en ese. Y aquí ya tengo algunos chupones. Y esta me va a formar la cruz. Lo veis, es prepararse a esta poda de preparación. Que es la poda previa a la renovación. Esta también tenía aquí la cruz muy baja. Ya le subí un poquito. O en años sucesivos, yo creo que seguramente la cruz iría allí. Pero en años sucesivos porque tiene que cicatrizar bien esta y después aquella. Porque se va a estar que se quede en una pata. Le queda mucho, mucho, mucho. Veis, siempre esta es corta de preparación. Que es la poda previa a la poda de renovación. Veis, la cruz está baja ahí. La vamos a subir ahí. Le quito esa zanca. Todas esas varetas se me van echando para la izquierda. Todo esto en la siguiente corta o en la otra va a la calle. Y ya se me queda ahí el olivo. Pero muy poquito a poco. Este, por ejemplo, tiene la cruz a una altura medio decente. Se va a quedar ahí la cruz. Lo que hemos hecho es quitarle brazos. Porque veis que esa rama para echarla abajo no tiene ni un yemero ni un cordón. Esas ramas no podemos echarla abajo que no nos brota. Pues tenemos que reducir. Ahora se ha quedado en tres, ¿no? Bueno, estaba en tres, se ha quedado en tres. Pues la que va para allá, como digamos, la de la izquierda o la derecha están como en el mismo plano. La que va para el frente está en otro plano. Ahí se irá a la calle y ahora lo que sea la zavia que me circulaba en tres brazos me va a circular en dos. Y ya con eso me empieza a brotar. Si os fijáis, mirad, aquí había una rama. Se cortó hace dos años, creo yo. Mirad que ni llegó a brotar. ¿Por qué? La zavia se debió para acá y para acá. Quiero decir que no es cortar y ya brota. Que esto tiene, digamos, un protocolo. Hay que tener en cuenta la luz, la zavia, la de el tronco, el vigor, la lluvia. Por eso, cuando están las olivas así, hay que preparar, no cortar. Les enseño algunas más. Y ya está. Este, vamos, la cruz baja la tienen todas. Este tiene aquí la cruz bajísima. Está a unos 30, 40 centímetros del suelo. ¿Veis? Y tiene aquel gordo. Pues lo que vamos a hacer en unos años es... Lo puedo ver aquí. Aquí se ve bien. Ese gordo derecho, de la derecha, frailearlo más o menos a un metro y pico y sacáis la cruz. Y en años sucesivos, aquellas dos, quitarlas. A ver, lo hemos estrechado. O sea, hemos limpiado. Esto es poda de preparación previa a la poda de renovación. Que con los olivos negros no se puede hacer. Este lo veis, lo mismo. Se ha quedado ahora en tres brazos. O sea, tres brazos que luego se bifurcan cuatro. O sea, son dos ramas con cuatro brazos en total. A lo mejor estáis en alguna poda sucesiva, alguna va a la calle. Pero ya con eso, se va a preparar. ¿Veis lo que va quedando? Y veis, mirad, la aceituna que echaba esto. Llevo un montón de años con la aceituna como ronguito. Bueno, aquí os dejo. Un saludo.